Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Deportes, bienvenidos a IMAX Televisión. Dicen que el amarillo da mala suerte, pero vamos con un programa chulo aquí en IMAX Televisión. Titulares y comenzamos. Hoy nos acompaña en IMAX Televisión Pablo Lozano, organizador de la Quijote Maratón. El Quijote Arena será la sede de la fase final de la Copa de España de Fútbol Sala. Repasamos la actualidad del Grupo 18 de Tercera División de Fútbol Español. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a IMAX Deportes. Tiempo para la entrevista, tiempo para las carreras populares, tiempo para el Maratón de Ciudad Real, para el Maratón de Castellamancha, que esta edición del pasado domingo cumplía su edición número 21. Y para hablar de ella, para hablar de todo lo que aconteció el domingo aquí en Ciudad Real, estamos con un organizador, nos acompaña aquí en el plató de IMAX Deportes de IMAX Televisión, Pablo Lozano. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por estar aquí conmigo. Perfecta, ¿no? La 21 edición, ya 21 edición, supongo que ya mejor, ¿no? Poco a poco. Bueno, práctica, por supuesto que hay, después de 21 años reorganizando la Maratón, hay mucha práctica. Mejor, pues habéis dado cuenta de lo que han publicado los medios y la atención que nos habéis prestado, y el público, parece ser que sí. Lo que pasa es que a los organizadores, entre el show y el estrés de la preparación, y luego después, si se habrá salido algo bien o mal, nos parece que se podría a lo mejor mejorar. Siempre hay cosas por mejorar. Yo creo que bien, la gente ha disfrutado, que es lo que queremos, los 1.200 corredores y corredores han disfrutado. Luego sabes que hay una carrera popular de los niños, 2.500 chicos, que sí, bien, yo creo que bien. Modestia aparte, bien. Echando la vista para atrás, la organización, ¿qué es lo que más cuesta en una organización de una carrera de este calibre? Mira, nosotros empezamos a organizarla casi después de Navidad. O sea, en enero o febrero se empieza a organizar. Y el presidente del club, Nicomedes Moyano, y yo mismo, Pablo, y alguno más, pues estamos siempre con las instituciones privadas, las públicas. Pero lo que más cuesta es, un mes antes, la infraestructura de la prueba. O sea, hay una persona, se llama Joaquín de Lemos, hombre, que está dedicado por completo a la carrera. Sí, que es recabar 250 voluntarios para cortar calles, para orientar tráfico. Preparar 8 puestos de avituallamiento con 10.000 o 15.000 botellines de agua, porque hay que poner agua para todos. Preparar 700 bocadillos para voluntarios, protección civil, médicos, fisios, corredores de 1.500 bolsas de llegada. La infraestructura y el poderlo llevar a cabo, eso es lo que más cuesta. Puedes decir, mira, a lo mejor luego, y cortar calles y estar pendiente del tráfico. Ese último mes, la infraestructura, fíjate, parece mentira, es lo que más cuesta. Pedir favores, ¿no? Sí, incluso no tener problemas con la gente que saca el coche y poder dotar a todo el mundo de lo que necesita. Los voluntarios, tú sabes lo que son recabar 250 voluntarios en Ciudad Real, desde las 9 de la mañana hasta las 2. Que le das un bocadillo y una camiseta, pues tienes que convencerlos y estar pendiente de ellos y la infraestructura. Luego, por supuesto, preparar todo lo que son los corredores y los fisios, todo eso. Los que sean de Ciudad Real, lo hayan visto la pasada semana, creo que fue el jueves, corrígeme si me equivoco, empezaron a poner las pancartas para el recorrido. Sí, efectivamente. Eso es bonito, ¿verdad? Por ejemplo, yo que participé, participé en esta carrera, es bonito poder correr por tu ciudad. Es bonito, es que la gente, es muy bonito. ¿Yo por qué estoy haciendo esto? Porque yo he corrido, obviamente, cuando era más joven, he corrido muchas maratones. Pero correr por tu ciudad y correr una maratón, una medimaratón, es un plus importante. Para mí era una satisfacción cada vez que acababa una maratón o un 10.000. Es muy bonito poder correr por tu ciudad y, además, es muy bueno que se organicen estas cosas en una ciudad porque, ya lo habéis visto en la prensa, la ocupación hotelera estuvo casi al 100%. Sí. No sabes si lo sabes. Claro. Todos los hoteles llenos con corredores familiares, eso es riqueza. Repercuten en todos. Riqueza. Repercuten en ustedes. Repercuten sobre todo en la ciudad. Claro. También, porque los bares estaban plenos y llenos, los hoteles y la prensa, en fin. Aparte de que para el corredor, pues, es un lujo correr por el medio de las calles. 21 o 42 kilómetros o 10.000 metros. Supongo que Hortigosa, que fue el campeón en masculino, pero también, ¿cuál es la niña bonita? ¿Es la niña bonita la maratón? ¿La sexta edición de la medimaratón? ¿La segunda edición de los 10.000? ¿Con qué están más orgullosos de la organización de esta edición? Bueno, la organización y en general, sin duda alguna, con el maratón. Mira, la niña bonita de la carrera son 19 ediciones, 16 ediciones que han sido solo maratón. En la 17 ya se incorporó la media y hace dos años el 10.000 era el maratón. Lo que pasa es que con un poquitín de esfuerzo se podía hacer la media y se podía hacer el 10.000. Pero la niña bonita es el maratón. Y a nivel de instituciones públicas, la carrera es infantil. La carrera infantil, 2.500 niños, vino el director general de Toledo, porque a los políticos, claramente, pues les gusta que tenga repercusión. Y correr 2.500 niños es fomentar el deporte. Y eso también lo hacemos. Entonces, la niña bonita está entre el maratón y la carrera infantil. Sin despreciar, por supuesto, a la media maratón ni al 10.000, ¿eh? Pero me has dicho la niña bonita, pues he impedido. Y en el momento, supongo que decidir por dónde el circuito de la maratón, la media maratón y de los 10.000 es difícil. Lo tienen claro. Yo lo digo porque soy participante y estábamos hablando antes de que para mí, pues, la mejor marca ha sido en esta. O sea, supongo que eso también les tendrá satisfacción, ¿verdad? Pues sí, pero te voy a decir una cosa respecto a las marcas, si me permite. Sí, el que se sienta un corredor popular satisfecho de su marca es lo que perseguimos. Porque al principio, en las primeras ediciones, perseguíamos que hubiera marcas de nivel, de relumbrón, que ganara el maratón, alguien que hiciera una marca importante, incluso lo primábamos cuando se podía con un poquito más de premio económico. Pero ahora mismo, este señor que ha dicho que ha ganado el maratón, que lo ganó con dos horas veintinueve y pico, casi dos horas treinta, en la primera edición hubiera estado entre el 10 y el 15. Sí. Entre el 10 y el 15. Un corredor popular antes, ya te digo, entre el 10 y el 15 con dos veintinueve. Y la chica que lo ganó con más de tres treinta o tres cuarenta, hubiera estado perdida en la clasificación. Y si quieres que te diga por qué, también te lo digo. Sí, dígamelo, dígamelo. Te digo por qué. Porque hace quince años aproximadamente, entre diez y quince años, África se acopió de las carreras de fondo, del maratón concretamente y de las demás. África, ¿y qué tiene que ver África? Pues sí tiene que ver, porque corredores etíopes, corredores kenianos, somalíes, que corren en altitud, con una genética especial, han empezado a venir a Europa. Y cuando llevan tres o cuatro años se han nacionalizado. Entonces, para ellos, correr una maratón en dos diez o doce, no quiero decir que es un paseo, pero casi. ¿Qué ha pasado con los nacionales de élite? Pues que se han tenido que dedicar o a dejar al latismo, o a participar en 1500, o a jugar al billar, o lo que sea. No hay quien pueda con ellos, porque los managers se los han traído a Europa, han aguantado tres años. Y no es que no haya afición, sino que no se puede. Al no poder los nacionales, Chema Martínez, Julio Rey, que es de Toledo, todos los de por aquí, los populares no tenemos referencias, parece que hay menos. Entonces, los populares se han vendido un poquito abajo. Y ya te digo, el mejor atleta que hay en España, de fondo, se llama Alemán Jeube Zabé. No ha nacido en Ávila, como comprenderás. Y el segundo, Ávila, son españoles. De hecho y todo, pero ya me contarás. Pero bueno, pero aún así, al ser un deporte, entre comillas, barato, que puedes salir tú solo o en grupo, y acondicionarse en ciudades reales zonas como la Vía Verde, que estábamos hablando antes, o incluso poderte hacerte tu recorrido, como hago yo, como hacen muchos otros, gracias a las nuevas aplicaciones para el móvil, pues es bonito, por ejemplo, en el momento del calentamiento previo a la carrera, ver tantos corredores. Por supuesto. Y esto que te he dicho era un paréntesis, quiero decirte que esto es referente a la élite. Que ya no le prestamos, no es por nada, tanta atención a esos que puedan venir de élite. Porque es que no vienen. Porque si te viene un atleta marroquí, que suelen llamarnos, oye, podemos ir y tal, que venga una atleta marroquí y que haya que primarlo, que tampoco tenemos... Yo prefiero que corran 100 populares más y que disfruten de Ciudad Real o de Madrid o de Sevilla, de donde sea. O sea, que esta es una carrera popular. Ha llegado a ser campeonato de España. Absoluto. Antes de que llegaran todos estos que te he nombrado hace 15 años. Ha llegado a ser campeonato de España de veterano. Pero el corredor popular es lo que nos interesa. El corredor popular. Si me dices tú, por ejemplo, que has hecho el 10.000, este señor que ha hecho la media maratón, mi hija que hizo el 10.000, y todo a mi calle y todo eso. Lograr en vez de 1.100, el año que viene a ver si podemos llegar a 1.700. Eso es la cosa. Que la afición en Ciudad Real es... Que corra la gente y se sienta agradable, y se sienta bien. Y de hecho ha corrido mucha gente por primera vez. Estaba encantadísimo esto. Engancha. Y a mí, particularmente, supongo que al resto de los atletas también, la gente público que salió a la calle a animar a los atletas, aunque fueras un 10.000, y lo digo porque yo lo hice, pero daban ánimos, y eso es bonito también. A mí me emocionó porque iba un momento de crisis, y hubo una mujer que me dijo, venga que puedes, y uf, llegué. No te quema duda, así es. O sea, una sonrisa, un aplauso de un niño, o un sentarte, porque ya no puedes más, saltarte la zapatilla y que te llegue un señor mayor y te diga, pero hombre, venga, sigue, que te queda un kilómetro. Eso es. Eso es como si te pusieran una inyección de oxígeno. Por supuesto, son efectos placebo, como te decía antes, pero son importantísimos, te hacen tirar. Por supuesto, no es igual que entrenar tú solo en la Vía Verde, el público, los que te llevan al lado, venga, sigue, no te desanimes, y eso te da una fuerza grande y te sirve. Y si haces en verde un 10.000, una media o un maratón, mucho más, porque es un reto, el maratón son palabras mayores. Oiga, usted que tiene tanta experiencia en estas líderes, ¿qué le aconseja a un que diga, bueno, venga, para la próxima edición me voy a animar a un 10.000, a una media maratón, una maratón ya es complicado, pero ¿qué le aconsejaría a usted, o un iniciado? Mire, yo soy un iniciado, o sea, ya para el año que viene, ¿qué me aconseja para...? Vamos a dejarlo en un intermedio, ni la maratón ni el 10.000, la media maratón, por ejemplo, en octubre, que queda un año prácticamente. Pues yo lo que te aconsejaría es, primero, que te enganches a la carrera, pero de una manera tranquila y sin retos de ningún tipo, que te vayas a correr por un circuito de la universidad, por la Vía Verde, por donde quieras, andar y correr si no estás nada iniciado, andar y correr, andar y correr, y el organismo mismo te va a decir cuándo vas a hacer menos minutos andando y unos poquitos más minutos corriendo, y así, y así, y cuando te queden cuatro o cinco meses, pues ya habrás seguro que has contactado con algunos correros un poco más avezados y te van a decir, oye, con entrenar tres o cuatro días a la semana sobra, y si entrenas alguno más, suave, suave. Te decir, oye, un día de los que entrenes has tirada larga, tirada larga es 17, 18 kilómetros, sí, sí, pero suave, hablando o recitando una poesía para que veas que no vas agotado, un día. Y luego, otro día, haz un poquito de cambios de ritmo, cuando vayas corriendo, aprieta un poquito más, luego un poquito menos, cambios de ritmo, farles, sí, es que no he querido decirlo porque es un poquito técnico, pero bueno, cambios de ritmo, farles, lo que sea, ir haciéndolo. Y ya te vas metiendo en la carrera y cuando ya, te digo, queden dos o tres meses, darle más importancia a la parte específica de la velocidad dentro de la posibilidad de cada cuatro, que a la distancia, es decir, ser capaz de hacer, si vas a hacer una media, que son 21 kilómetros, pero ser capaz de hacer a lo mejor 5 o 6 a un ritmo fuera de lo normal, una vez a la semana o de vez en cuando. Y una cosa importantísima, más que el correr, no olvidar todos los días por lo menos 10 o 15 minutos de estiramiento. Si estiras bien isquiotibiales, cuádriceps, caderas, gemelos y tal, vas a seguir corriendo. Si no, a los dos o tres meses vas a tener un problemilla de cintilla y lo tibial, un isquiot, algo de tendinitis, no sé qué, estirar todos los días. Y la reina, la pereza. Bueno, la reina de la pereza, eso por supuesto, yo he entrenado nevando y como sea, pero el estirar, el estirar, elongar, hacer flexibilidad, aunque no puedas correr ese día, no hace 10 minutos, no dejarlo. Oiga, has dicho que siempre los organizadores tienen ganas de mejorar, para la vigésimo segunda edición del Maratón de Ciudad Rale, el Maratón de Casi la Mancha, ¿qué quiere mejorar, por ejemplo, Pablo Lozano, para esa próxima edición? Pues mira, yo lo que quisiera mejorar, varias cosas, pero una que quisiera mejorar es nuestra propia infraestructura del domingo por la mañana, porque las inscripciones y los dorsales los damos el sábado, este año en el casino antiguo, pero hay mucha gente que viene de Madrid, de Pueblos, de Jaén, de cerca, que llega el domingo por la mañana. Y el domingo por la mañana se dan al menos 300 o 400 dorsales y llegan todos mediagrantes de la carrera. Eso tenemos que hacerlo de tal forma que el que entre vea con los ojos enseguida dónde están los dorsales, las bolsas, los vestuarios, las duchas, los masajes. A lo mejor puede condicionar un aparcamiento en una zona cercana y hay una carpa para dorsales, o a lo mejor... Eso lo... Sí, vendría muy bien una carpa grande, cercana para dorsales, pero lo que vendría muy bien es tener más colaboradores. Es que necesitamos colaboradores. Es que estamos, si te digo, 6 o 7 para lo importante, no para cortar calles, que ya te digo que hay 250, sino colaboradores nuestros para gente que indicara dónde está esto, como si dijéramos azafatos. Gente que estuviera muy pendiente. Tú ves allí, tú ves allá, los dorsales allí, la efectuaria, porque la gente que viene con el coche y lo aparca, los dorsales allí, donde dejo la bolsa, todo muy bien. Mira, por allí, gente repartida que... Yo llevé la llave del coche metida en el pan. Claro, eso nos gustaría mejorarlo. Porque, por lo que sea, el número de corredores del maratón no lo vamos a mejorar nunca. ¿Por qué? Pues mira, te voy a decir por qué. Llevamos 21 en acción de la maratón. Y el primer año corrieron 400 y pico. Nunca, nunca, nunca hemos... Y miren, es que hemos hecho de todo. No hemos conseguido pasar de esa cifra. Pues, ¿por qué? Primeramente, el maratón... Es duro. Hay 13 maratones en España, homologados como el nuestro. O sea, te sirve la marca para ir al Campeonato de Europa. Nadie va a hacer aquí eso, pero bueno. Y no puede ser, no puede ser. Están cercanos maratones en fecha Valencia, Sevilla, otros, que tienen más enganche turístico. No te voy a decir yo, porque la carrera es la misma. Más enganche turístico, más tradición. No podemos lograr más en 400. Es imposible. De hecho, todos los maratones como nosotros, en Fuenjirola, en Badajoz, se han ido apagando y han desaparecido. Porque no hay suficientes corredores. Ahora te vas en abril al maratón de Madrid y corren 12.000. Sí. Pero claro, Madrid... Barcelona, 8.000 o 10.000. Sevilla, 7.000. Sí. Nosotros, 400. Haciendo la raíz cuadrada. Claro. Y todo lo que no hay más. Oiga, hablaba antes de los colaboradores, de los azafatos, de los voluntarios. Sí, voluntarios. Los errores humanos son errores humanos. Y en la prueba de 10.000 hubo alguna quejita. Claro, no, no. Por supuesto, por supuesto la hubo. Y lo hemos publicado. Y pedimos perdón en la misma polideportiva y luego en los medios. Es que, en los hablados ya los estoy pidiendo yo. Muy breve lo que sucedió. Dos jueces, dos colaboradores, cuando quedaba medio kilómetro para llegar a la carrera, los que iban primeros, quitaron una valla, la apartaron para que pasaran y hicieron 800 metros más. 800 metros más. Luego llegó otro juez y dijo, pero bueno, esta valla tiene que estar puesta. Y no se dieron cuenta del criterio. El otro juez que dijo, pues que hagan todos 800 metros más. No se coordinaron con el móvil o lo que sea. Esto tiene que estar puesta. O sea, que hizo 800 metros más. Menos mal que entre ese grupo que hicieron los 800 metros más no estaban los que, casi ninguno de los que ganaron. Que todos los que ganaron estaban en el mismo grupo, más o menos, menos una chica, me parece. Ahora que hay que pedir disculpas, mandarle un trofeo y... ¿Qué vamos a hacer? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que haya muchas ediciones de esta maratón. Porque es bonito, ya te he dicho, yo soy uno de los participantes y entrar en el polideportivo, recibir los ánimos de toda Ciudad Real, por la calle Ciudad Real, es precioso. Así que yo os lo agradezco particularmente porque esto también me hace estar dentro del deporte, pero esto es bonito porque es deporte popular, como usted ha dicho. Es deporte popular, evidentemente. Está al alcance de cualquiera, con un poquitín. Pues sigamos aquí en IMAX Deportes, agradeciendo la participación de Pablo Lozano, uno de los organizadores de la maratón de Ciudad Real y sigamos porque Ciudad Real es noticia también por otras cuestiones y además mucho relacionado con el fútbol sala. Vamos con el fútbol sala, con la segunda división y en IMAX Televisión estamos de enhorabuena porque desde el pasado fin de semana emitimos partidos en directo de la división de plata del fútbol sala español. De hecho, este viernes estén atentos a las pantallas de IMAX Televisión porque podrán ver a partir de las 9 de la noche el partidazo que disputarán el Elche y el fútbol sala puertollano. Precisamente con el entrenador del fútbol sala puertollano han hablado nuestros compañeros de Onda Cero puertollano con Héctor Peco a la cabeza. Vamos a escucharles. Pero vamos a hablar ya con Javier Ucea, entrenador del fútbol sala puertollano. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy sí, ¿eh? Hoy sí. El otro día nos quedamos con las ganas, el lunes pasado. Y es que el reloj cuando lo miras pasa demasiado rápido el tiempo pero también es bueno, ¿no?, para digerir todo lo que está pasando. Este año, de forma positiva aquí en Portoiano. Sí, la verdad que está siendo un poco una temporada que las cosas están saliendo bien dentro de casa pero tenemos que apretar y tenemos que mejorar fuera de casa. ¿Cómo está viendo el equipo? Porque ha habido muchas renovaciones pero lo que se está viendo es una plantilla que tiene un recorrido impresionante. Sí, ya lo avisábamos en pretemporada que son chavales jóvenes pero que ya habían vivido fuera de su casa. Yo creo que eso les hace madurar antes, más rápido y mejor. Y la verdad que la plantilla está mejorando día a día y vamos poco a poco en ascenso. ¿Qué hacemos? Cuando miramos la clasificación y nos vemos arriba igual da un poquito de vértigo, ¿no? Aunque sea circunstancial. Es difícil mirar la clasificación en la jornada 5. Tendremos que mirarla bastante más adelante y seguir en una línea ascendente y sobre todo eso, seguir en el Antonio Rivilla sumando puntos y rascar puntos fuera de casa que es nuestra asignatura pendiente. ¿Se ha visto mucha diferencia de esta temporada en la pasada en cuanto a los rivales? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todos los rivales esta temporada han mejorado. Yo creo que es una liga bastante más competitiva que la del año pasado y prueba de ello es que cualquiera se está ganando entre sí y la liga está muy apretada. Fíjate cómo está, por ejemplo, el Pozo Murcia, el Real Betis, la decimotercera puesta de la tabla. Quizás sea sorprendente esa posición también, ¿no? Sí, pero es que el Pozo Murcia pues está rascando puntos contra equipos de la parte alta. El Betis es un equipo, como bien dicen ellos, hecho para ascender y están ahí abajo. Antes o después van a empezar a funcionar, antes o después van a empezar a rascar puntos y todos los equipos que estamos por arriba pues tenemos que seguir esa línea y mantenernos. Yo creo que sí que ha cambiado mucho la forma de plantearse la liga, ¿no? El año pasado, antes de diciembre, pasamos una etapa que fue complicada porque fue muy irregular el equipo. Este año al final estamos siendo mucho más ascendentes, ¿no? En este sentido. Sí, yo creo que sí, que el año pasado pues éramos muy inexpertos. Yo creo que bastante gente de la plantilla no había competido a este nivel. Yo tampoco, había estado en segunda división y este año pues llevamos una experiencia en la mochila. Yo creo que este año pues hemos aprendido la lección, teníamos que empezar fuerte. Los jugadores que vienen, vienen a dar todo de sí y tenemos que estar ahí arriba. Con los partidos que ya hemos disputado, aunque sean poquitos en esta temporada, ¿los rivales están afrontando estos encuentros contra el Porteino de una forma distinta a la campaña pasada? Bueno, yo creo que sí porque también hemos jugado contra rivales que el año pasado no estaban bien Menjibar, bien Rivas, Narón ha cambiado de entrenador, el Pozo ha cambiado la gran parte de su plantilla. Al final tienen que experimentar en la pista cosas diferentes a las que se vieron el año pasado. Nosotros hemos dado también un salto tanto de calidad como de cantidad de jugadores, eso también es un respaldo para afrontar toda la jornada. Sí, la competencia dentro del vestuario pues es brutal por jugar más minutos día a día y es lo que tú dices, que al tener más jugadores pues tengo más fondo de banquillo, las rotaciones son más largas y eso hace que contra muchos equipos pues al final sufran. ¿Cómo es el ambiente dentro del vestuario esta temporada? Pues la verdad que ahora está genial, ahora mismo todo son cosas buenas y entonces pues vamos a seguir trabajando para que siga siendo así. Esto siempre es un tópico pero el partido a partido imagino que es lo más importante y no se puede pensar en qué pasará de aquí al final de temporada. Más que nunca ahora es partido a partido porque ahora jugamos en elche, jugamos el viernes y tenemos que como te he dicho antes puntuar fuera de casa. Yo creo que eso es lo importante y es en lo que nos tenemos que centrar. El viernes se juega por la noche y hay que decirle a los oyentes de Onda Cero Puerto Lleno que lo podrán seguir en directo a través de IMAX Televisión. Así es, espero que la gente esté apoyándonos a través de la pequeña pantalla y que nosotros pues saquemos allí unos puntitos contra elche, un equipo hecho para ascender directamente, un equipo donde tiene un gran presupuesto, unos grandes jugadores internacionales y va a ser un partido muy muy difícil. Ese es uno de los encuentros que quizás puedan poner la vara de medir de este que es Puerto Lleno. Ojalá que sí, ojalá que sí sea, ojalá que saquemos un resultado positivo en elche porque al final eso nos va a marcar un poquito el dónde estamos. Elche, como he dicho antes, es un equipazo y no nos va a poner las cosas fáciles aunque ahora mismo no esté engrasado del todo. ¿Quién más exigiste, tú o el presi? Yo creo que dentro del vestuario soy más exigente yo. Soy más exigente yo dentro del vestuario. Una vez que acaban los partidos el que exige es el presi. Este año es cierto, ¿no?, que las exigencias se han puesto muy altas pero yo no sé si con ese toque de realismo que se debe tener siempre. Es una exigencia muy alta pero es lo que nos hace mantener la concentración día a día, es lo que nos hace no perder de vista o la cara ese objetivo. Sí que es verdad que el año pasado, como tú bien dijiste, tuvimos una pequeña época donde estuvimos un poco flojos. En diciembre ya con la salvación perdimos un poco la cabeza y nos dejamos llevar y eso es un poco lo que quiere la directiva, que no nos dejemos llevar, que estemos compitiendo hasta el último día por meternos en playoff. ¿Qué aprendiste de la temporada pasada? ¿Qué errores no quieres volver a cometer? Pues eso, no me gustaría dejar de ser competitivo. Yo creo que eso es un palo que el año pasado sufrimos en varios encuentros y es algo que llevo en mi mochila de experiencia. Yo creo que tenemos que tener la cara siempre a los partidos, enfrentarnos a los partidos como si fuera el último porque eso va a ser lo que nos haga meternos en ese objetivo y el año pasado no competimos en muchos de los partidos de fuera de casa y al final de la temporada fue al revés, dejamos de competir en casa y competimos fuera. Tenemos que mantener una línea muy regular. ¿Te decepcionó parte de la plantilla que teníamos la temporada pasada o nos quedamos satisfechos por el trabajo realizado? Decepcionarnos la palabra. Yo creo que cada uno sabe lo que viene a hacer, cada uno sabe cuál es su papel dentro del equipo y tanto en el equipo en lo deportivo como en lo personal. Yo cuando vengo aquí vengo a darlo todo de sí mismo y si no tengo que salir por la noche no salgo por la noche y me quedo haciendo vídeo en el ordenador. Si tengo que madrugar, madrugo para ir a entrenar y si tengo que cuidarme con la dieta, me cuido con la dieta. Entonces cada uno es dueño de su destino. Yo me acuerdo en el partido que viajabais a Galicia que te preguntaba yo cómo se afrontan tantas horas dentro de un autobús si se come alguno unas pipas o una chuchería y me acuerdo, me marcó la frase de hay que ser profesional pero además está bien parecerlo. Claro, es que es algo que tienes que llevar muy a rajatabla. Al final estamos hablando de una segunda división. Mucha gente de aquí de Puerto Llano quizá no valora la segunda división porque ya han estado en primera división. Nosotros, los jugadores que no hemos estado en primera división y los jugadores que han estado y son de fuera valoran mucho, mucho más el jugar en segunda división porque sabemos el camino que llevamos detrás y lo que nos ha costado llegar. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil llegar a la segunda división. Yo soy el técnico más joven de la primera segunda división y sé lo que he tenido que sufrir en los campos de Madrid, en los campos muy pequeños, en categorías base, en categorías juveniles y al final cuando estás aquí es una oportunidad que no podemos desperdiciar bajo ningún concepto. ¿Te ves entrenando al Puerto Llano en primera? Ojalá que así sea y por eso estamos trabajando día a día. Si te hubiesen propuesto un proyecto como este que aspira a todo, ¿tuvieses que dar esta temporada aquí? ¿Ahora mismo? Así ha sido. Aquí estamos y estamos compitiendo, estamos luchando y estamos trabajando día a día, como te digo. Muchas veces me levanto muy temprano para ver a los rivales, me como y a las tres ya estoy en la oficina, o sea que ese es mi trabajo diario. Tú vienes de un equipo que lo es todo, yo no sé si costó mucho adaptarse a un proyecto que es humilde, ¿no? Pese a que aspira a todo, es humilde. Yo creo que esa tiene que ser nuestra filosofía de trabajo y de vida, por así decirlo. Tenemos que ser humildes, tenemos que ir con la cabeza muy alta por nuestro trabajo y por las cosas que hacemos. No podemos dejar que un rato de diversión o de perder la cabeza perdamos una carrera deportiva. Otra de las cosas más complicadas tiene que ser la gestión de cómo repartimos los jugadores por los pisos a lo largo de toda la temporada. ¿De quién es trabajo? ¿Del entrenador? Pues mira, este año hemos mejorado en ese aspecto, este año tenemos dos pisos en Puerto Llano, el año pasado solo teníamos uno y la verdad que la confección de los pisos pues ha sido muy fácil porque vienen tres jugadores de Palma, al final están juntos con el chico de Cataluña, con Juk Pareda y el otro piso pues vienen dos jugadores, en este caso vienen tres jugadores de Antequera y viene uno de Córdoba entonces pues estaba más o menos la división hecha. Esto también debe ser complicado gestionar porque como surja un problema de la convivencia que puede surgir igual en la pista también se manifiesta. Ya lo hablábamos el año pasado, es muy difícil estar 24 horas viendo a un compañero de trabajo por así decirlo porque tú aquí en la oficina discutes con alguien te vas a tu casa y dejas de verlo pero en esto no, en esto discutes con alguien en la pista porque no te ha pasado un balón al segundo palo para meter gol y cuando llegas a casa le tienes que ver la cara. Entonces es muy difícil que con 18, 19, 20 años tenga la cabeza tan asentada como para hacer frente a eso. ¿Y un madrileño aquí en Puerto Llano como tú o cómo lo lleva? Pues la verdad que bien, la verdad que estoy cerquita de Madrid y me puedo escapar mucho a Madrid y ver a la familia que es lo importante y lo que te he dicho antes la ilusión pues tiene que tiene que primar por encima de todo el trabajo muchas veces no te das cuenta ni que estás en Puerto Llano porque estás metido en la oficina cuando no estás metido en la oficina estás trabajando cuando no convidio y te da igual estás en Madrid que en Puerto Llano. Ha pasado rápido el año y medio y ya prácticamente llevabas aquí. Sí, la verdad que sí esto pasa súper rápido entonces una de las frases que digo yo mucho en el vestuario que la felicidad está en el camino que lleva a conseguir algo no en conseguir ese éxito. ¿Cuál es la frase del vestuario? Hay muchas hay muchas pegadas por las paredes hay muchas que se dicen y al final te tienes que quedar con un poquito de todas. Imagino que también no esté camino cuando lo repasas al final de la temporada debe ser lo más bonito de dirigir a un... Hay muchos momentos de la temporada donde son muy duros pero como estábamos hablando de frases pues tienes una toalla y entonces tienes dos opciones secarte el sudor y seguir trabajando o tirar la toalla. Entonces como la de tirar la toalla no existe esa opción te secas el sudor te secas las lágrimas muchas veces y sigues para adelante. ¿Os ha costado llorar mucho en esta temporada y media que llevamos aquí en Puerto Llano? A mí personalmente alguna vez sí alguna vez ha habido alguna derrota que ha sido muy dura para mí y llevar esa derrota al final lo que te digo usas esa toallita te secas las lágrimas te secas el sudor y sigues compitiendo porque al final llegar a segunda división no es fácil. ¿Esos días malos como lo capeas con los toros o con la pesca? Pues muchas veces me encierro en casa bajo las persianas y no quiero ni ver la luz del día y otras veces cojo el coche me voy a conducir muchas veces dirección Córdoba dirección Extremadura cojo mi caña y me pierdo por las orillas y muchas veces me llaman amigos que les digo que no quiero ir porque quiero ir solo. Esa frieldad también te la puede dar ¿no? Una apasionada de la pesca sabe que o tiene paciencia o no coge al final más que la pesca lo comparo con un poco con el tema de los toros con ser torero con meterte centrarte en lo que estás haciendo y llenarte de responsabilidad. Bueno, cuéntanos de los siguientes partidos que tenemos por medio porque ya mismo tenemos ahí al Valdepeña. Ahí estábamos hablando antes de los partidos y la verdad que como te he dicho antes tenemos que ir partido a partido es un tópico pero al final es que vamos a Elche y tenemos que puntuar en Elche porque eso nos va a hacer estar arriba la clasificación. No podemos pensar más allá. El año pasado me contabas que había algunos partidos pues sí que estaban señalados como que eran casi casi imposibles pero esta temporada imagino que todos los campos son factibles. Esta temporada todos los campos no son factibles todos los campos son muy diferentes entre sí pero nosotros tenemos que hacerlos factibles con nuestro trabajo con nuestro compromiso y con nuestro saber estar. ¿Va a ser más difícil que se despeguen los equipos de arriba hacia los de la parte media? Sí, yo creo que sí que este año va a ser muy difícil por lo que hablábamos al principio se van a quitar puntos entre ellos nos vamos a quitar puntos entre nosotros mismos y al final va a ser muy difícil estar ahí arriba. Yo creo que en España no somos conscientes de que en realidad contamos con la mejor liga del mundo de fútbol sala tanto en primera división como en segunda eso también debe ser duro ¿no? Ver que en muchos deportes se llevan todos los focos toda la atención pues mira vamos a hablar por ejemplo de Elche que es nuestro próximo rival tiene un portero que es Rafa un portero internacional donde el año pasado estaba en las elecciones el año pasado estaba compitiendo por todo en el Pozo Murcia y ha decidido quedarse en un Elche en segunda división española muchos de los jugadores que hay actualmente en la liga han tenido ofertas de Italia ofertas de Hungría ofertas de fuera y han decidido quedarse aquí por esta competencia y que lo único que sale es Riccardiño al final la jugada de Riccardiño 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 sí pero para que a Riccardiño lleguen los balones tiene que haber uno que pare tiene que haber otro que le asista y al final tienen que haber tres que defiendan además de él sí que es verdad que Riccardiño hace cosas únicas espectaculares y la verdad pues que tenemos que usarlo como una herramienta y no como un foco y el Madrid ¿qué? ¿este año gana algo o no? Madrid este año venía escuchando la radio que se ha centrado en la liga entonces vamos a ver esa competición doméstica ¿te pareces mucho a Ciudad o no? yo a mí me gusta mandar mensajes a Estorpeco cuando pierde el Barça y me alegro un poco ¿qué quieres? Má de Guardiola Luis Enrique la verdad que no me gusta ninguno de los dos sí que es verdad que son grandes entrenadores pero eso filosofía culé no me gusta en exceso no me gusta los extremos por así decirlo los extremistas entonces prefiero estar un poco en el centro y entrenadores más trabajadores o que se parecen o que parecen más trabajadores pues estos dos que acabas de decir son top ya veremos qué pasa cuando Piqué sea presidente del Barça vas a ver las camisetas a mí no me preocupa tanto os tendría que preocupar más a los culés que estéis fuera de Barcelona pues mientras tanto nosotros vamos a disfrutar con el fútbol Salaporte que seguro que este año no vais a dejar muchos grandes momentos yo estoy convencido que al final si se sigue trabajando igual se puede vivir un momento histórico aquí otra vez en Porte yo creo que sí no solo vivir grandes momentos sino que ya los estamos viviendo lo del otro día ganar a falta de nueve segundos sabe mucho mejor sí que es verdad que nos remontan un partido de 5-2 pero al final esos momentos ya no nos quita nadie un placer como siempre tenerte aquí en Ondo Acero Javier a ti por la invitación seguimos con el fútbol Salap porque Ciudad Real acogerá el próximo mes de marzo la fase final de la Copa de España 2016-2017 el Quijote Arena será el escenario de esta fase final el mejor torneo de clubes del planeta regresa a Ciudad Real la ciudad castellano-manchega tras la gran experiencia vivida hace dos temporadas a nivel deportivo social y gracias también al retorno económico que supuso para la ciudad la organización de este evento ha vuelto a pujar fuerte por hacerse con la edición de 2017 que se celebrará del 9 al 12 de marzo los equipos protagonistas serán los ocho primeros clasificados del término de la primera vuelta de la liga regular Ciudad Real volverá a ser la capital mundial del fútbol sala y centro de reunión de todas las aficiones que tienen marcado en rojo en su calendario la cita más importante de la temporada Movistar Inter vigente campeón de Copa de España ya sabe lo que es ganar en el Quijote Arena ya que se proclamó campeón de la Supercopa 2015 en este escenario al igual que también el Jaén Paraíso Interior que revolucionó la edición copera de 2015 logrando su primer título y haciendo historia en el torneo del CAO tras deshacerse del FC Barcelona Como saben el fútbol sala Valdepeñas hizo la proeza de clasificarse para los octavos de final de la Copa del Rey al derrotar en casa por cuatro goles a dos al Cartagena pues bien ya están todos los equipos clasificados ya se conocen los posibles rivales en la siguiente ronda del equipo de la Ciudad del Vino 14 equipos de primera uno de segunda y el no ya de segunda B se clasifican para octavos siete encuentros abrieron la segunda eliminatoria de la Copa de su majestad el Rey el pasado martes el Valdepeñas y el Noia de segunda B protagonizaron las sorpresas eliminatorias al Cartagena y Santiago Futsal respectivamente los otros cinco equipos de primera que entraban en juego Jaén Paraíso Interior Rivera Navarra Palma Futsal Jumilla Fútbol Sala y Pescados Rubén Burela sellaron su base para octavos el miércoles 19 otros nueve equipos de primera se clasificaron para la siguiente ronda Barcelona Alasa Magna Gurpea Movistar Inter Ríos Renovables Zaragoza Cazas Energía Levante Peñíscola Pozo Murcia y Gran Canaria el próximo 25 de octubre en la sede de la Real Federación Española de Fútbol se celebrará el sorteo de estos octavos de final Cambiamos al fútbol cambiamos al fútbol grande a la pelota grande porque este fin de semana se disputa una nueva jornada del grupo 18 de tercera división y vamos a repasar todas las novedades de los equipos de la provincia de Ciudad Real A pocos días de la disputa de la undécima jornada del grupo 18 de tercera los equipos de la provincia de Ciudad Real preparan sus compromisos con todos los encuentros a domicilio en el Formac Villarrubia las dos nuevas incorporaciones pueden ser de la partida en el duelo ante el Madrid Ejos además el técnico Javier Bermúdez fue sancionado con un partido en el Almagro el delantero Chendo Alarcón ha causado baja del club encajero el arriete máximo goleador del equipo la temporada pasada se marcha del Almagro por no adaptarse a su nuevo rol dentro del equipo es decir por la falta de minutos y confianza del cuerpo técnico por ello el Almagro peina al mercado en busca de un nuevo delantero en el Club Deportivo Manchego Ciudad Real Adrià de Mesa podrá estar a las órdenes de Armindo para visitar al Conquense tras descartarse la rotura de mandíbula recuerden que el delantero se lesionó al chocar con el portero del Villarrobledo además el portero Sergio Sánchez podría estar disponible en dos semanas esta es la foto del día de este 20 de octubre el argamedicero Vicente García de Mateos no pudo lograr la clasificación para la fase final con el combinado nacional de persecución por equipos en el campeonato de Europa de pista que se está disputando en Francia el viernes tendrá otra oportunidad en persecución individual Antes de despedirnos un pequeño apunte porque hoy se han dado a conocer los premios y distinciones de Castilla-La Mancha en materia deportiva con protagonismo de la provincia de Ciudad Real permítanme que lea porque destacan la placa de oro para el club deportivo paraolímpico Ciudad de Puerto Llano la medalla de oro para Javier Martín de Burgo o la medalla de plata para algunos deportistas como Gemma Arenas Matías Gómez o Yolanda Gutiérrez entre otros felicitaciones a todos ellos recuerden que tiene un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte cualquier sugerencia cualquier crítica y el correo electrónico es deportes arroba imastv.es sean felices nos vemos este viernes hasta luego y muzyka ¡Gracias!